Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder Me miré en mis pasos y caí en tus brazos Tu cara bonita me hace enloquecer ¿Dónde está el príncipe que me besará? Que me despierta y me haga feliz Al sueño que sea la realidad Solo es hombre de tu vida Tú me elevas y me tiras Y yo te sigo y tú me pisas sin reparar Jamás en mí Debo siempre de tu mano Como ciervo en tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichosa Porque te tengo a ti Estando a tu lado En frente del mundo sin temor No hay duda es lo que siento Si es amor Que al moroto traen conmigo Como les está calando En el negocio de grandes La señora está ripando Ay me traen de boca en boca Quieren quitarme del mando Todos publican mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hay como quemarme Mientras me muero de risa Siganme dando más fama Y yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las jetas La selva está tirando Sigan poniéndome penas Sigan buscándome el clavo Pues que aleja que se encuentren Los ovarios que me cargo Sigan poniéndome penas 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 Sigan poniéndome penas